Como malas hierbas, seamos malas hierbas, rompamos el orden de lo establecido y su línea recta. Como malas hierbas, seamos malas hierbas, rompamos el orden de lo establecido y su línea recta. En cada muro una brecha enredadera que quiebra, brecha sin permiso, fuera de control, la vida y su recta. Y molesta, y molesta, y molesta, y molesta, la desobediencia de quien no entra en veredad. Maleducadas, incivilizadas, indomitas, incorrectas, caotáuticas, tabladas, insumisas, rabiosas, despiertas, despiertas. Desvergonzadas, acrílegas, profanas, incontrolables, desclasificadas, descodificadas, salvajes, acratamente, jodidamente. Malas, malas, malas hierbas. Y aunque las corten, las arranquen, fumiguen y encierran, nunca podrán comer más. Como malas hierbas, seamos malas hierbas, rompamos el orden de lo establecido y su línea recta. ¡Olé!